ay ay a ver a ver a ver vamos a acomodarnos aquí hola amigos primero que nada primero que nada quisiera pedirles una una recomendación un consejo que me den para conseguir unos straps los míos ya se me acabaron ya se me rompieron estos son de un acordeón que tenía que se la regale a mi sobrino que aprenda también este alguien que me que me diga por ahí que ya los haya calado que estén buenos hay muchos en el internet pero no sé cuáles me convienen no conozco mucho tamaño lo ancho lo como sea si alguien sabe de algo de estos straps ahí les encargo que me den un consejito y pues bueno esta ocasión quisiera hacer un instruccional los straps de la horner de la horner me quedan muy livianos no me acomodo de por si no sé tocar bien y luego los kilos la panzota ya no nos deja pero bueno este corrido huele a pólvora se llama entre polvo hierba polvo y plomo este la voy a tocar tantito y voy a tratar de explicarla a ver si les gusta a ver si a ver si se la prenden a mí me gusta mucho se ve difícil pero no está difícil está facilita porque pues está en unos en un modo tomo yo no sé muy bien tampoco si está en solo en fa yo nomás pucho los botones pero bueno ahí ustedes me dirán empieza aquí en este botón y le voy a tocar un pedacito para a ver si a ver si les gusta así empieza en la introducción este tiene algunos adornitos muy bonitos la voy a tocar despacito pero voy a ver si a ver si la voy a ver si la puedo explicar bien no les digo empieza aquí para afuera todo para afuera una y dos está fácil ahí fíjense vamos a hacer un poquito más rápido porque el vídeo se está haciendo muy largo no los quiero aburrir ojalá y les guste ahí comienza y lo le vuelven a dar otra vez una dos y una ojalá que lo vean bien ojalá que lo vean bien ahí le ponen para que me ayuden a ver en qué estoy tocando bueno aquí hacemos esta es la primera parte verdad y luego vuelven acá arriba pero esta vez se quedan aquí 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 es idéntica la parte nomás se quedan aquí en esta nota de aquí traten de usar estos dedos porque se dificulta mucho y tenemos que agarrar práctica ahí está y luego de aquí se van aquí ¿se fijan? es un círculo ah no se aceleren como yo facilísimo facilísimo está acá acabamos aquí ¿verdad? aquí en esta partecita cuando le hace así ok esta es la primer parte aquí en esta nota luego en esta parte le hace así si si le pueden hacer esto se ve bonito ¿se fijan la diferencia? facilísimo facilísima facilísima como dice el amigo Big Show ah saludos al amigo y maestro de todos sus discípulos jeje ahí va bueno aquí ¿verdad? ahora aquí viene este este pedacito que encarrerado se oye muy bonito rápido les digo usen los dedos porque se acaba aquí en lo que cambia aquí en lo que cambia hay un espacio si pueden usar estos ve o sea esta nota está bien fácil la voy a explicar con estos dedos porque para que los vean facilísima más es para abajo y para arriba para atrás y para adelante para abajo y para arriba no 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 hasta aquí el tercer botón y ahí es la introducción como dice el bravito 74, saludos también ahí le regresan al video si se interesan en aprender y luego, ya de ahí empieza a cantar entre hierba, polvo y plomo vivió siempre desde niño tenía fama de bandido y aquí empieza el primer adorno facilito tres veces y luego aquí el apoyador está fácil y así sigue la canción empieza la primera estrofa del canto y luego mete este adorno así se oiría en parte en parte lo mete ustedes escuchando la canción ahí le van a dar donde lo donde lo lo guarda y y donde lo usa porque lo mete en parte normalmente esto y a veces que le dan todo escuchen la canción y esos son los únicos los adornos como les digo es la base de aquí de esos y luego mete este otro adorno este aquí estos dos botones se fijan ese adorno o aquí en este otro cuando cuando va a mediados la canción y que lo va a subir a tercera me imagino que es tercera y hace así en uno pero en el otro cuando va a subir a tercera el cambio aquí le hace es nada más nada más estos dos botones en vez de estos estos dos y ahí la canta cuando dice ya no hubo tiempo de nada es cuando le hace así que viene de acá de abajo y lo le hace ya no hubo tiempo de nada sacó su pistola escuadra y le disparó a su padre y aquí es donde mete este adornito pero se guardó una bala está bien sencillito estos dos y ahí termina la canción esos adornos se usan como ustedes quieran como los quieren usar ahí los usan y yo no soy buen maestro pero pues bueno ahí si les gusta y ah la terminación como la quieran hacer hay muchas terminaciones más que terminen en sol y y este a mí me gusta en particular me gusta esta para esta canción y aquí pero como les digo ahí le buscan la que quieran y pues ahí dispensen los errores tan largo el video la plática pero hoy no fui a trabajar amaneció lloviendo amaneció lloviendo aquí en Denver se está inundando el aeropuerto muy bonito día para para practicar y para ponernos en contacto con todos los colegas que estamos aprendiendo gracias a todos y hoy no se dice saludcita porque son las 7 de la mañana aquí en Denver este saludos a todos y les encargo mis straps hay un comentario por favor y hasta luego vamos al almuerzo para que no se nos baje la panza